Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Georgios Karaiskakis Stadium en Grecia, el local frente a Islandia por un amistoso internacional. Vamos a los últimos partidos de estas dos escuadras o de estas dos selecciones, Grecia viene de ganarle 2-1 a Montenegro el 24 de marzo, el último partido hace poco, este mismo mes, habían patado con Turquía sin goles en Turquía, habían perdido con Luxemburgo de visita también por un amistoso internacional y los dos últimos partidos de la eliminatoria Eurocopa le ganó 4-3 a Hungría y perdió con Irlanda del Norte 3-1 en Irlanda. Islandia viene de 3 derrotas consecutivas en amistosos con Dinamarca 2-1 contra Estados Unidos 3-2, perdió contra Emiratos Árabes 2-1, le había ganado 1-0 a Finlandia y 3-1 con Eslovaquia había perdido, así que Islandia viene bastante flojito en sus últimos partidos. Vamos con las formaciones, el equipo griego va a ir con Carnesis, Holebas, Sevelas, Manolas, Moras, Fortunis, Siolis, Samaris, Tachsidis, Mitroglu y Carelis. El equipo islandés con Johnson, Eicholson, Eicholson, Severson, Jhonason, Arnason, Skulason, Vjarnason, Werison, Wohonsen y Hartansson. Así que esta es la formación del equipo islandés que lo vemos con baja performance y bastante flojito en los últimos partidos. Y Grecia dentro de todo, aparte viene de ganar, viene entonado, así que creemos que puede ganar el equipo griego entre 1-0 y 2-1. Y vamos con el jugador Mitroglu como el que más posibilidades tiene de marcar en este encuentro. Así que veremos, para los que quieren pronósticos, predicciones y parlay, seguramente va a haber un parlay para el día martes. Hay muchísimos partidos, capaz que uno o dos parlay quizá hay, el rojo y verde casi seguro. Así que comenten, compartan, para los que quieren los parlay justamente pronósticos, predicciones, grupo de Facebook, Facebook personal. Y para los otros, Fútbol Fan, todo está en descripción. Enormes gracias, abrazo de gol para todos.